¡Suscríbete! ¡Vamos a Emilia! ¡Envivo a Emilia Fuentes! ¡Bravo, Emilia! ¡Otra vez! ¡Un, dos, un, dos! ¡Un, dos, un, dos! ¡Un, dos, un, dos! ¡Un, dos, un, dos! ¿Cómo baila? ¿Bien o mal? ¡Bien! ¡Inclusión! 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 Gracias Chef Fidel por este regalazo en los pastinitos de chocolate y blancos. Acabamos que partimos para ver que hayan... ¿Quieren descubrirlo? Sí. ¿Sí? ¡Ay, siento feo! ¡Ay, siento feo! ¿Tiene chocolate que hay dentro que es? ¡Guau! ¡Guau! ¡Gorros dulce! ¡Rápalo! ¡Ya rópalo! ¡Guau! Pero poquito porque siento feo. ¡Guau! ¡Qué delicia! ¡Qué sorpresa más linda Chef! ¡Gracias! ¡Ya! ¡Gracias! Recuerda que somos un canal orientado a seguir las noticias positivas e inspiradoras de nuestros artistas favoritos, los cuales nos motivan cada día a seguir nuestros sueños y a luchar por nuestros objetivos. No somos el canal oficial de ningún artista. Somos fans. No somos el canal oficial de ningún artista. Somos fans.